Sí, sí, muy contento por debutar en Primera División como titular. Es algo que llevo muchos años esperando este día y la verdad que hacerlo en casa, con la afición y en el Ciutat de Valencia es algo muy especial. Dedicarle a toda mi familia, a mis hermanos que me han apoyado para que llegue este momento y estoy muy orgulloso y contento de poder decir que ha valido la pena. Sí que es cierto que no fue de la mejor manera porque no tuvimos la suerte de ganar, pero bueno, ya estoy pensando en el próximo partido porque creo que el equipo está preparado y la afición se merece una victoria. Los compañeros se dirigieron a mí antes de empezar el partido, me dijeron que estuviera tranquilo, que confiaba en mí, que la cosa saldría bien y nada, yo lo que les dije es que tenía muchas ganas. Yo estoy convencido de que tenemos un gran equipo, una gran plantilla. Ahora mismo quizá no hemos sacado los puntos que queríamos, pero bueno, estoy convencido de que de cara a los próximos partidos el equipo seguirá compitiendo bien, seguirá trabajando y las victorias llegarán. Bueno, yo he tenido la suerte de pasar toda la infancia allí, en La Masía, es prácticamente mi casa, conozco a mucha gente allí, también soy de Barcelona y bueno, tengo muchos recuerdos. Es cierto que el Levante tiene algo especial contra los equipos más grandes, es un equipo, el Levante es un equipo muy competitivo y siempre lo ha demostrado contra estos equipos. Y nada, es una sensación diferente porque no he estado nunca en el Camp Nou como jugador, pero sí que conozco muy bien la casa, entonces creo que, bueno, será una experiencia bonita, pero ya te digo, yo con muchas ganas de ganar, de que la afición del Levante se sienta orgullosa de nosotros y mi objetivo es este, centrarme en el Levante y que ganemos el domingo.